Vengo a Mar del Plata en invierno. A mí me gusta mucho tocar para los locales. He hecho espectáculos multitudinarios en el verano, pero esta vez venir a un escenario de acercarte no es ir a cualquier escenario. Es un escenario, chicos, donde puede tocar los Rolling Stones, ¿viste? Es una bestialidad lo que montan para que la gente vaya gratuitamente a ver espectáculos. Y en esta oportunidad se me ocurrió invitar amigas. Nosotros estamos peleando porque haya más mujeres en los escenarios. Y no es fácil, no es fácil. Yo tuve que hablar en el Senado el otro día y entonces alguno me dijo, y bueno, pero los escenarios tienen que subir por talento. Y yo le dije, sí, es verdad eso. Pero hacé de cuenta que el talento es una semilla. Si vos no tenés un jardín para plantarla, no va a crecer nunca. Entonces, por favor, permítanos un poquito de jardín. Como para poder plantar los talentos. Y es así, y después quedará el que sirva. No sé, pero lo necesitamos. Entonces invité a Marcela Morelo, mi querida amiga, mi querida amiga Hilda Liz Arasu. Y Luciana Segovia de la banda Circes. La banda Circes es una banda de rock. Al palo, que me encanta, Luciana, y me hace acordar a mí cuando estaba en la torre. Y dije, bueno, quiero que venga a tocar y vamos a tocar algunos temas de la torre juntas. Vos fuiste una pionera en el rock con la torre, lo contabas recién. ¿Te costó un poquito más por ser mujer o esa impronta te la ganaste también con tu voz y con tu presencia ahí? ¿Cómo fue? Hubo un poco de las dos cosas. Yo le diría que no es que me costó, me costó tanto por ser mujer, tanto, tanto, que ahora apoyo absolutamente todos los movimientos que salgan las chicas. Porque me costó tanto a mí. Yo iba a tocar un festival y no había camarines para mujeres. Y me tenía que ir a cambiar a un baño, pedorro, a algún lado, viste, y tenías que poner esa cara de traste para que no vinieran y no te manotearan, viste. Eras la grupi, eras la minita de los músicos. Entonces yo tuve que vivir una soledad, un mal humor, cosas que no son de mi naturaleza, para poder montarme esa coraza y que no se me acerque nadie. Entonces vivía esa soledad, era horrible. Y te digo que la peleé, la peleé de verdad, con puñetadas o con patadas, que no era la forma, pero bueno, no sabía de otra manera. Esta trayectoria, esta carrera consolidada, ¿te permite también tomar más decisiones respecto a lo que tenés ganas de hacer, cómo hacerlo? Sí, obvio. Obvio. Siempre decido lo que quiero hacer. Igualmente escucho, por ejemplo, yo a Oscar lo escucho mucho, produce mis discos y lo escucho porque sabe, escucho a los que saben. No soy necia de ninguna manera, trato de consensuar, pero nunca voy a cantar cosas que no me sienta cómoda. Y no solo que no me sienta cómoda, que no pueda respaldar por el resto de mi vida. ¿Alguna emoción que te inspire más en esa fibra artística? A mí me inspira mucho el amor, pero sería el amor como un título en general, porque me inspira mucho lo que es la devoción. La devoción en lo religioso, la devoción en los afectos, todo lo que sea la entrega. Eso me parece maravilloso a mí, escribir sobre esas cosas, ¿no? Es donde más fácil encuentro que la lapicera se me va sola. Porque yo todavía escribo con lapicera, no me gusta escribir en la compu de ninguna manera. Pero también me meto a veces con temas sociales, ¿viste? Y bueno, voy, todo es inspiración. Ir por la calle y verte a alguien, no sé, con una expresión particular y decís, me parece que le debo un tema. Adelantaste que algo del repertorio tenía que ver con La Torre. ¿Qué más podemos contar? ¿Qué va a ver la gente? Mirá, voy a hacer temas recontrapopulares de mi repertorio, qué sé yo, no pueden faltar. El Luis me los oídos, aprender a volar, el mar más grande que hay, se va a estar en un par de canciones, qué sé yo, un montón de canciones. ¿Vamos a cantar con vos? Sí, por supuesto, por supuesto. No me gustan los espectáculos donde se para el artista y la gente aplaude y ahí no pasó nada. Voy a cantar algunas cosas de La Torre. Voy a cantar algunas cosas de Marce Morelo. Ella va a cantar algunas cosas mías a dúo. También con Hilda vamos a hacer lo mismo. Hicimos una mixtura genial. Bueno, ya lo ha hecho. Por favor.